Estela Cadente, número 4, ha estado mirando la carrera Estela Cadente, dejó 46.3 en los 800. Mientras tanto, en el segundo lugar, trata de avanzar Strading Moon por dentro, enfurecida por la parte central y por fuera. A Matista, cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final, Estela Cadente, dominando la primera del programa. Ataca a Matista desde el segundo lugar, con enfurecida y por dentro viene Strading Moon, se mantiene Estela Cadente en la delantera. También Linde Estefanía trata de aproximarse en los metros decisivos, Estela Cadente, sin embargo, está dominando la prueba. Atacando a Strading Moon por la parte interior de la cancha y por fuera a Matista, a Matista la carga contra Stela Cadente. Strading Moon también trae por la parte interior, fuerza, dominando por el centro, Batista, ganó a Matista. En el segundo llega Strading Moon, tercero Estela Cadente, en el cuarto enfurecida. Luego, está clasificando Linde Estefanía y la Gran Esperanza en el último lugar. De la prueba, 85-4, parciales 23-3, 46-3 y los 1.200 en 71-3. Y ya está clasificando Linde Estefanía y la Gran Esperanza en el segundo lugar. Le recorta la ventaja, tiro loco Magrau. Diorfan en el tercero, gira en la última curva, endereza ya en terrenos de la recta definitiva. Yago está en la punta con cuerpo de diferencia en el segundo, tiro loco Magrau. El Tordillo, su enemigo, trata de darle alcance al puntero Yago. Yago al frente en el segundo, tiro loco Magrau. Para el tercero lo intenta hacer Diorfan. Restan aproximadamente 150 para la meta. Adentro está atacando el ejemplar Diorfan por el centro de la cancha. El número tres, tiro loco Magrau. Pasó a dominar tiro loco Magrau. Sobre Yago en el segundo. Para el tercero el Gran Luis. En el cuarto, arriba, Gran Azabache, Diorfan. En el penúltimo y en el último, Teo. Parciales 23-2, 47-4, los 1100 en 171. Van a pasar los primeros 400 metros en 22 segundos y tres quintos. San Pierre domina claramente. Abre un cuerpo y medio. En el segundo quedó bombazo para el tercero, Forsesco. En el cuarto, Pat Riley afuera. Seguidamente viene adelantando Spirikin cuando gira ya la última curva. Entran el emocionante recta. San Pierre al frente con Michael Rodríguez. Abre uno, uno y medio, dos cuerpos. Bombazo conserva la segunda colocación. Atropella ahora Pat Riley para el tercero. En el cuarto, Forsesco. En el quinto, Spirikin. En los últimos 150 se mantiene en la punta. San Pierre, Pat Riley. Insaya una atropellada afuera. Pat Riley se coloca un cuerpo y medio. Se coloca un cuerpo, domina San Pierre. Pat Riley al medio cuerpo. Aquí está la sentencia. Ganó San Pierre, número uno. Segundo Pat Riley, tercero Forsesco. Cuarto bombazo. Señor Indriago, el último lugar para Spirikin. Un descendiente del gran Caricuao. Ahí están los parciales. 22-3, 45-1, 65-1. El tiempo final para, el tiempo final dije, para 1,100 metros. Vienen así a terrenos de los 800 metros finales de competencia. Los 1,200 en 76-3, presionando Daniela Roner. Insiste Mayes por la parte interior. Mientras tanto, vuelve Zendaya a la pelea. Y Ambrosia corre en el cuarto y último lugar. 550 metros para la meta. Clásico hípica nacional Daniela Roner. Se vino a la delantera la hija de Sean Plain. Insiste Mayes, un poco exigida. Entran en la recta de las emociones. Daniela Roner dominando el clásico hípica nacional. Cae ahora fuerte. Ambrosia por el centro de la pista. Pero la yegua Daniela Roner. La pupila de César Paparoni está dominando. Insiste Ambrosia por el centro de la pista. Pero Daniela Roner está dominando el clásico hípica nacional. Y les gana en gran forma Daniela Roner. Número 5. En el segundo está entrando Ambrosia. A unos 16 cuerpos en el tercero. Mayes, cuarta y última. Está entrando Zendaya. Los parciales de la carrera. 25-4. 51-4. 76-3 en los 1,200 metros. 100 segundos, 4 quintos. 2 minutos, 7 segundos. Con 46 centésimas. O lo que es lo mismo. 127-2 para 2.000 metros. Dominando la situación por la parte anterior. Tía Felipa Star Plus corre en la segunda posición. Cuando están girando la última curva. Ingrid, la yegua avanzando. Igualmente Luna Dulce a la pelea por la parte exterior de la pista. Contra la puntera. Luna Dulce contra la puntera. Luna Dulce. Luna Dulce se viene a la delantera. En el segundo quedó por la parte interior de la cancha. Tía Felipa. Luna Dulce dominando. Insiste Tía Felipa contra Luna Dulce. Sin embargo, Luna Dulce se mantiene firme en la punta. El 8 les gana la primera válida. Para el juego de 5 y 6 ganó Luna Dulce. Número 8. Para el segundo lugar, Tía Felipa. En el tercero, Timanfaya. En el cuarto, Star Plus. Luego, en el quinto lugar, está entrando Yarele. En el sexto puesto, Princesa Atena. Seguidamente, Cofradía. Renacer detrás. May, Belieber May. En seguida, Cainez. En el penúltimo, el último para Lady Issa. Tiempo para la distancia de los 1.100 metros 66.1. Parciales 23.1 y 46.3. En 23 segundos, un quinto. El primer cuarto de Villa. Al frente, está Pia Montesa. Marcha al frente con Jaime Lugo. Rompe paradigmas en el segundo. Cuerpo y medio en el tercero. May, Gera, Alejandra. Mis Mireya para el cuarto. En el quinto, lo intenta hacer por la parte exterior de la cancha. El 7, Payne White. El primero al quinto. Y aproximadamente unos seis cuerpos. Giran la última curva. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. En 47, los 800 al frente. Se mantiene Pia Montesa con la presión afuera. Ahora atacando en los metros decisivos. El ejemplar, Mis Mireya en contra de Pia Montesa. Pia Montesa se defiende en la punta. Mis Mireya en el segundo. Para el tercero, May, Gera, Alejandra. Restan 100 para la meta. Y se les viene de punta a punta. El 8, Pia Montesa parando. No, Pia Montesa. Mis Mireya en el segundo. May, Gera, Alejandra. Para el tercero, en el cuarto, Payne White. En el quinto, Fantastic Shock. Luego, en el resto de colocaciones, Baimil rompe paradigmas. Posteriormente, arriba en el penúltimo. Manchega y Nogni Chayne en el último puesto. 23-1, 47 exactos. Los 1,200 en 1,11-4. Y los 1,300 en 1,18-2. Primero al último. Y aproximadamente ocho cuerpos rompen el primer cuarto de milla. En 23 segundos, un quinto. Tremenda pelea por la primera posición. Afuera, Mike Tyson. Adentro, Mike Father Antonio. Tranquilo, en el tercero, Tuco Salamanca con Jonathan Arai. Seguidamente, viene adelantando Willie Horton. A continuación, Master Shot. Luego, intenta descontar terreno. Porto con el trueno. Se aproximan al giro de la última curva. Continúa el tremendo duelo entre Mike Tyson y Mike Father Antonio. En el tercero, Tuco Salamanca. Giran el codo. Entran en la emocionante recta. Rompen la media milla. En 46 segundos, un quinto. Está dominando ligeramente. Mike Father Antonio. Se lanza Tuco Salamanca, que busca ahora por dentro. Tuco Salamanca, descuella y toma el comando con el enérgico Jonathan Arai. Abre uno, abre dos, abre tres. Atropella el De Valle para el segundo. Tuco Salamanca. Ahí está. El argentino en la punta. El De Valle atropella para el segundo. Al frente, Tuco Salamanca. Ganó Tuco Salamanca con Jonathan Arai. En el segundo, el De Valle. Tercero. Arriba, el trueno. Cuarto, Porto. Quinto, Mike Father Antonio. Luego, Master Shot, Mike Tyson, Strength Monaco. El último lugar para Willie Horton. Ahí están los parciales. 23-1, los 800 en 46. 1, los 1,200 en 70. Y 1, 2 quintos. El tiempo final, bueno. 85 segundos, 2 quintos para Tuco Salamanca. En 23-3 quintos, los primeros 400 metros. Ilustre está dominando la carrera con Emerson Medina. Ataca otra vez con Jaime Lugo. Barbarroja por la parte exterior. Se le acomoda al costado cuando vienen a los 500 finales. Avanza para el tercero. Saraseño por el centro con Manue Piedra. Cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones. Barbarroja se vino a dominar. La cuarta válida para el juego de 5 y 6. Cae fuerte. Manue Piedra por el centro. Saraseño y Golden Bros. Viene tronando por el centro de la pista. Pero Barbarroja está dominando. Golden Bros. Corre mucho. En los metros finales, domina Barbarroja. La cuarta válida viene para el segundo. El caballo Golden Bros. Les gana Barbarroja. Ganó Barbarroja. Segundo Golden Bros. En el tercero, Manue Piedra. Cuarto está entrando el perfecto. Quinto, Saraseño. Último, ilustre. 23, 3, 48. 73, 2. 80 segundos. Dos quintos. Siete. El remate en los 100 finales. Así pasan en 23, 3. Los primeros 400 metros. El dos quintita pasó a dominar la prueba. Mientras tanto, desde el segundo viene Spring Training. En el tercer puesto, Mind the Gap por la parte interior de la cancha. Cuando viene ya a girar la última curva con Quintita dominando la quinta válida para el juego de 5 y 6. Insiste Spring Training desde la segunda colocación. Sin embargo, se mantiene Quintita en la delantera. Viene atropellando Mamba Mentality. Ahora por la parte exterior de la pista en plena recta. Finalmente Spring Training también insiste en la pelea. Pero se mantiene el dos quintita. Está crecida en la punta. La lleva Quintita dominando la quinta válida. El dos quintita. Al final viene volando el nueve. Pero domina Quintita. Adelante Quintita. Segundo de Cuidado Suces. Ganó Quintita. Segundo de Cuidado Suces. Para el tercer lugar, Mamba Mentality. En el cuarto Spring Training. En el quinto, Princesa Lucía. En el sexto, señorita Emiliana. En el séptimo lugar está entrando el ejemplar Mind the Gap. En el octavo puesto, el diez, Rivanela. En el noveno, Black Beauty. Luego, en el décimo lugar. Mar Amboaz. En el undécimo, el seis. Queen Mother. Corrieron once. Para la distancia de los mil cuatrocientos metros. Ochenta y ocho. Uno parciales. Veintitrés tres. Cuarenta y siete cuatro. Y setenta y tres cuatro. Capín Melao marcha al frente con Carlos Brito. Tiene tres cuerpos y medio. Ahora cuatro sobre Monion Chayne. Altanera en el tercero. Cañonera Guerra en el cuarto. Misindiara en el quinto. Del primero, el quinto ahí. Tres cuerpos y medio. Le están recortando la ventaja. La puntera, Capín Melao. Un segundo pelotón. Encabezado por Jaiselita en el sexto. Giran la última curva. Enderezan ya. En terrenos de la recta definitiva. Monion Chayne en contra de Capín Melao. Capín Melao se defiende en la punta. En cuarenta y siete uno. Monion Chayne la acecha por fuera. Monion Chayne afuera. Capín Melao adentro en el tercer lugar. Viene atacando Altanera en el centro de ellas. Misindiara para el quinto puesto. Cañonera Guerra. Se resiste en la punta. Capín Melao ya domina por fuera. Monion Chayne. Intenta regresar. Capín Melao adentro. Capín Melao por dentro. Monion Chayne por fuera. Cabeza, cabeza. Se vienen para el dramático final. En la sexta válida. Fuera. Monion Chayne. Sobre Capín Melao en final de foto. Para el tercero Altanera en el cuarto. Cañonera Guerra. En el quinto, Jaiselita. En el resto de colocaciones. Los ejemplares. Snow Sensation de Casta. Wife Cobra. Miss Indiana de Nené. En el penúltimo lugar. Arriba. El 13 Royal Honey. Y Amor, Amor en el último puesto. Arciales 23-2, 47-1, los 1.200 seguro 11-4 y los 1.400 seguro 25-4. Arriba. Y Amor. Y Amor. Arriba. Y Amor. Y Amor. Y Amor. Y Amor. Gracias.